Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Continuamos acá en el Ariari, en el municipio de Granada, departamento del Meta El río Ariari, que después se junta con el Guayaberi y forma el Guaviare Tiene unas vegas productivas supremamente interesantes Fuera de eso, él viene del costado oriental de la cordillera oriental Es decir, la parte que ve hacia la llanura y hacia Venezuela Donde tiene todos los climas Todos los climas que nos permite producir de todo lo que querramos sembrar Pero lo más importante, en esta zona, como les dije en el programa anterior y siempre lo he dicho Hay una generación de agricultores que vienen saliendo adelante Jornaleros que eran de finca ajena y que ya son empresarios agropecuarios Gente que le ha ido bien por su juicio, por su compromiso Por hacer las cosas bienes, pero con el respaldo de quién? De toda la cadena productiva Precisamente esta feria que estamos visitando es de esa cadena productiva Esa cadena productiva que ya viene hasta ellos No necesitan ellos ir a buscarla ni hacer los encargos llaneros Un día esto se lo mando, así era antes en el llano Un día esto le llegará Y un día esto era 15 días y uno con el cogollero O con el peleando con cualquier tipo de plaga Y esperanzaban que llegara un producto Un producto que podía ser de contrabando Un producto que podía ser falsificado Un producto que, mejor dicho, que no cumpliera las condiciones Porque como eran agricultores de zonas lejanas Y ahorita estamos muy cerquita Pues a ellos les tocó muy duro todo el tema de su abastecimiento Y lo más importante que detrás de todo esto viene El conocimiento científico y el respaldo tecnológico De los profesionales que están disponibles Para que atiendan a los agricultores Es decir, que los ayuden a tomar mejores decisiones en sus cultivos Buenos días, bienvenidos aquí a la Espoferia Agrofuturo 2019 Para nosotros es un orgullo contar hoy con la gente del mundo del campo Estamos presentando hoy un evento donde hemos reunido a 19 empresas A nivel nacional e internacional Agrofuturo es una empresa de 10 años Estamos aquí en los llanos orientales, en la región de Granada Pero hacemos presencia en los departamentos de Arauca Casanare, Meta y San José de Guaviare Hemos desarrollado un trabajo pautado de 10 años Donde hemos conseguido y consolidado un trabajo con 160 dealers Y ya tenemos 10 puntos propios Nos presentamos casi en todos estos municipios De aquí en la región de La Ariari Donde tenemos los agrónomos trabajando, luchando y haciendo posible que esta región crezca Y hacer presencia en el país Tenemos agrónomos especializados en todos los cultivos Y hoy hemos reunido a 19 empresas como les había dicho anteriormente Y hemos desarrollado esto, una feria Una feria donde todos hemos hecho una convocatoria En estos momentos tenemos rifas, tenemos premios, descuentos Una especialidad diferente a este departamento que nunca se ha presentado Nuestro ideal y nuestro sueño es contar como una especialidad agroespo aquí en esta región Somos un departamento netamente agrícola Entonces nuestro mayor enfoque y fundamento es lograr que aquí nos conozcan Que se desarrolle esta región Que a nivel nacional comprendan que la región agrointual no solamente es una región ganadera No, es una región netamente agrícola Y que trabajamos y luchamos por ustedes Por todo nuestro país y por crear patria y hacer patria Hemos sido una región estigmatizada por la violencia Por grupos armados y por todo este conflicto que se ha presentado Pero también hay gente trabajadora, luchadora y Agro Futuro está con ellos Hace tiempo, cuando empezamos con este sueño, hace 10 años Empezamos a trabajar y visualizar que la región tenía una palencia grande Que era contar con un almacén que fuera emblemático Y que supiera las necesidades del agricultor Agro Futuro empezó a trabajar hace 10 años Y desarrollamos un tema bien difícil de comprender Cada agrónomo tiene una especialidad Tenemos agrónomo para maíz, para plátano, para maracuyá, para sandía Comenzamos a enfocarnos en todos estos sectores Así hemos logrado que nuestros agricultores crean en nosotros Y se enfoquen y se desarrollen con nosotros gradualmente Hoy en día contamos con 25 agrónomos, como les había comentado anteriormente Ellos cada uno tiene un enfoque en una región diferente Entonces hacemos prevención en todos los municipios de la región de la Ariari Y de los llanos orientales Anteriormente solamente recibíamos visitas agrónomos de Bogotá Y de otras regiones No teníamos agrónomos de aquí del llano Hemos desarrollado agrónomos llaneros de esta región Visualizando y enfocado en el campo Entonces todo eso ha sido posible con el apoyo de las empresas Hoy contamos con 19 distribuciones Y hemos logrado también desarrollar que cada empresa tenga su agrónomo propio aquí en la región Hoy la Ariari es base de trabajo de un sinnúmero de agricultores y agrónomos Entonces muy orgulloso y muy contento porque hemos hecho patria Y hemos logrado muchas cosas que en otras regiones no se han conseguido Entonces gente de Colombia los invito a que conozcan los llanos Que conozcan esta región de Granada Y que miren este polo de desarrollo y de trabajo Históricamente hace 30 años la región de los llanos orientales solamente era ganado Y eran tierras ganaderas Hoy en día, día a día se ha desarrollado Y empezaron con unos agricultores pioneros en su época Colonos Colonos que fueron a crear fincas dentro de la selva Pero han desarrollado cultivos, han desarrollado su trabajo Y hoy en día son gente de guayaba, gente de maracuyá Grandes agricultores Y lo que nosotros hemos buscado son empresarios de campo Que es lo más importante para nosotros Con la mano de ellos hemos desarrollado todo este trabajo Y hoy en día nos encontramos que en la región somos líderes Como entonces productos agrícolas en el nacional Hoy en día hemos pasado toda esta etapa oscura que tenemos de violencia Hoy en día en los llanos orientales no se ve violencia Ni de grupos armados ni de nada de esta cuestión Hoy somos un polo de desarrollo como lo he dicho anteriormente Solo de trabajo, no de mente de trabajo Y con gente de campo Entonces muy orgulloso y lo más importante para mí es haciendo patria Nuestros agricultores Estamos cementados y empezamos con mucho orgullo lo digo Con gente y con agricultores de pocas hectáreas como parceleros Aquí en la región encontramos agricultores de una a dos hectáreas Poco a poco y con mucho desarrollo Hemos logrado que ellos vayan creciendo paulatinamente Hoy son agricultores fuertes e indispensables en la zona Y generamos trabajo Hace años empezaba una agricultura y empezaba con parcelas Como les digo de una a dos hectáreas Y poco a poco fueron desarrollándose Hoy somos fuertes y somos el polo y el suministro para la capital del país De plátano, de yuca, de maracuyá, de papaya, de sandía Entonces ha sido muy importante este trabajo que se ha hecho aquí en esta región Y lo mejor Creando y haciendo que este Colombia surja aquí en los llanos orientales Y haciendo patria como les dije anteriormente Hoy nuestra economía se basa en el campo, en la región agrícola Día a día hemos desarrollado este campo Aquí lamentablemente en esta región de los llanos orientales No encontramos con empresas ni con industrias Entonces todo se ha desarrollado en el campo Pero nos encontramos que nuestro polo de desarrollo es el campo Entonces por eso los invito señores de Colombia A que cuando consuman, consuman productos nacionales Gente de aquí del llano, gente trabajadora, luchadora Que todos los días madrugan al jornal y a trabajar Para que ustedes consuman en su mesa Respalda y garantiza DERCO Amigo agricultor Si hoy usted está buscando Robustez, fuerza, velocidad Y bajo consumo de combustible Valtra le quiere presentar La serie de tractores VM Esta serie de tractores viene Desde 120 caballos Hasta 135 caballos Tenemos el VM110 Y el VM125 Son tractores con motor de 4 cilindros Totalmente mecánicos Veloces, versátiles Con 16 marchas Ideales para labores de preparaciones Para labores de mantenimiento Y aún para labores de cosecha Los invitamos a que visiten nuestras vitrinas DERCO A nivel nacional Respalda y garantiza DERCO Hacienda El Jordán Brahman Gris y Rojo En Támara, Casanare La protección más completa y segura Contra parásitos en equinos Ecualand Gold De Beringer, Ingelheim Encadenar el proceso productivo No es fácil Decirle a un agricultor De toda la vida De varias generaciones Es que señor Usted debe cambiar esto Por esto Para este tipo de plaga No aplique toda esa revoltura Aplique solamente este Y en estas condiciones Es bien complejo Pero se ha ido penetrando el mercado Y sobre todo estos jóvenes Agricultores exitosos Que tenemos acá ¿Exitosos? Bien No exitosos de los que sabemos Entonces estos muchachos Con ganas de aprender Como una espuma Absorbiendo todo ese conocimiento Y aplicándolo en sus cultivos Y viendo los resultados Ellos mismos Porque ellos son los que van y siembran Y van y abonan Y van y fumigan Y tienen el tractor Y tienen el camión Para llevar a Bogotá el producto Y son los que se untan Y son los que están ahí haciendo cuentas Y administrando ellos mismos Su propio cultivo Esta primera generación Esta generación De pioneros agrícolas Porque esta región Era ganadera Hace 30 años O más que yo la conozco Era solamente ganadería Y por ahí uno que otro cultivito Y resulta que ahora Es prácticamente agrícola Agrícola que ha tenido Un efecto bastante importante En los mercados Porque la yuca Ya ha desplazado Otra yuca del país El plátano Ya ha desplazado Otros plátanos del país Y ya se ubica Como una de las principales Fuentes de abastecimiento De esos productos A nivel nacional Buenos días En este momento Nos encontramos Estamos aquí En la primera expoferia De agroservicios del futuro En el Ariari En la ciudad de Granada Nos complace mucho Que la familia Agrofuturo Nos haya tenido en cuenta Para participar En este importante evento Yo trabajo con la empresa Químico Soma Químico Soma es una compañía Colombiana Con más de 20 años En el mercado Nuestra participación principal Está en el cultivo de flores Pero en este momento Gracias a Dios Tenemos un portafolio Muy completo Para cultivo del arroz Y estamos incursionando En el cultivo de frutales En maracuyá En patilla En plátano Estos son algunos De los productos Que nosotros comercializamos Tenemos Anker Fulminator Patrulla Spas Algunas de estas moléculas Vienen con una formulación especial Que es el fuerte De nuestra empresa Son las microemulsiones Como es el caso de Patrulla Vienen con una formulación Microemulsión Lo que nos hace Muy competitivos En el mercado Tenemos otros productos Con formulaciones normales Algunos Deminac Por aquí está Está Anker Tenemos otros productos Genéricos Tipo Carbendacil Para patilla Tenemos un producto Que es muy conocido Por todos Que es el Raudo Unimidaclopril 727 En arroz Manejamos varios herbicidas Linap León Dos productos Que vienen con una formulación En microemulsión Y tenemos Fulgicidas Para maracuyá Patilla Plátano Además tenemos Una morfolina No la tenemos En este momento aquí Se llama Valiente Y bueno Estamos a disposición De todo lo que los agricultores Necesiten en esta zona Tenemos un muy buen Soporte técnico A nivel nacional Y estamos a disposición Con unos Precios favorables Y con una muy buena calidad Buenos días Estamos hoy Aquí en En la primera feria Que se organiza Agro Servicios del Futuro En Granada Meta Brindándoles soluciones A los agricultores Aquí nos acompañan O estamos participando Más de 16 17 O 18 Empresas Del sector agropecuario Para brindarles A los agricultores Hoy las mejores promociones Tenemos premios Tenemos premios Tenemos adicionales Premios para los agricultores Y brindarles al mismo tiempo Oportunidades de manejos En los cultivos Gracias al día Al día del campo Que nos está acompañando hoy Esta oportunidad De brindarle A O a dar A conocer Lo que es la región Del Ariari A nivel nacional Y la importancia Que tiene Como expensa agrícola Para Para Colombia Saad Andina Es una multinacional Suiza Tenemos Portafolio De fungicidas Hervicidas Insecticidas Fungicidas Como Raad Bosanova Cumbia Arpa Hervicidas Como Ballet Rumba Insecticidas Insecticidas Como Lambada Fandango Danza Es un portafolio Muy bueno Como les digo Es de tecnología Suiza Todo en beneficio Para el agricultor Para cultivos Como arroz Maíz Yuca Plátano Cultivos De De ladera Como O de Si de ladera Y de pie de monte Como lo son Los frutales Los cítricos El aguacate Guayaba Tenemos Para control De frutales Tenemos Raad Para control De hongos De antragnosis Bosanova También nos sirve Para controles De Con el mismo Raad Para controles De alternaria En cítricos Tenemos Arpa Casugamicina Para control Combinado O fusión Combinada De hongos De antragnosis Con Con bacteriosis Arpa Y Rad Por ejemplo Definitivamente Los Fungicidas Y Triazoles Que nosotros Manejamos De la línea De triazoles Nos sirven Para diferentes Gamas De los Problemas Citosanitarios En cultivos De cítricos De arroz De maíz Y Plátano Muy buenos Días Para todos Soy el ingeniero Fabián Celino Boa Representante Técnico De la compañía Agua Esquímica Para la zona Del Ariari Estamos Haciendo presencia Aquí en la Primer feria Agrícola Que realiza Uno de los Distribuidores Principales Que tenemos Nosotros En la zona Que es Agrofuturo De antemano Le agradecemos Por la invitación Y pues Estamos aquí Presentes Aportando El granito De arena Para Para el desarrollo De esta región Huesquímica Es una compañía Que tiene Aproximadamente 44 años En el mercado Una compañía Especializada En la línea De coayudantes Tenemos Toda clase De coayudantes Alcoholes Aceites Reguladores De pH Neutralizadores De sales Tenemos El siliconado Y también Tenemos en nuestro Portafolio Un bactericida Fungicida Muy conocido Llamado Agrodine Y una molécula Nueva que tenemos Es el western Raspace Que también Trabaja En hongos Del suelo También tenemos Una línea Importante De fertilizantes Foliares Los más representativos Del portafolio Es Beef is Grow Tenemos una fuente De potasio También llamado Olica Nitrato de potasio Y Organica Que es un potasio Totalmente orgánico El pega el pH Es un producto Cinco estrellas Que tenemos Nosotros Una de las Cinco funciones Que tiene Es regular La acidez Del agua Para que los herbicidas Trabajen Mucho mejor Que tengan Un buen control De malezas También es Neutralizador De sales Neutraliza Las sales Que contiene El agua Que físicamente No las podemos ver Y hacen que Los ingredientes Activos De los herbicidas Sean neutralizados Y no trabajen Correctamente También es Antiespumante Indicador De color Esas son Las principales Funciones Del pega el pH Porque en los llanos Orientales El agua Con la que los agricultores Hacen sus aplicaciones Contienen El pH Muy alto Y eso es lo que Nos complica Las aplicaciones También contienen En la época De verano Las sales Se incrementan Y esto hace También que Los herbicidas No trabajen Correctamente Por eso es importante Antes de De generar De hacer la mezcla Para las aplicaciones Acondicionar el agua Con el pega el pH Para que Para que los productos Desprecen Todo su potencial Industria agrícola Metalmecánica Inamec Líder en optimización Agrícola E industrial Dos generaciones Trabajando En pro del campo Colombiano Y exportando Lo mejor De nuestra industria Inamec El socio productivo En sus labores Del campo Cazatoro John Deere Presenta su tractor 5090E El dueño Del campo La 72 Fede Nacional Cebu Será en Girardot Acompáñenos Del 26 de noviembre Al 1 de diciembre Y conozca lo mejor Del Brahman Gris Brahman Rojo Guir Guusera Nelore Y cruces para producción De carne y leche En Colombia Asista a los tres Grandes remates Echando raíces Y mucho más Mayores informes www.asosebu.com Este encadenamiento O esta unión De factores productivos En esta región Ha sido muy exitosa Llevar los productos Hasta cada una De las veredas A cada uno De los corregimientos De los centros poblados Donde uno dice Bueno un pueblito Por ejemplo Como Puerto Santander Que se los mostramos A ustedes Hace por ahí Tres meses Que estuvimos viendo Los cultivos de plátano Los cultivos de papaya Los cultivos de yuca Que viene uno Como quien dice Estos son los que Saben producir Y ver almacenes disponibles Y almacenes con productos De primera calidad Con agrónomos Respaldando Con asistencia técnica Directa Con apoyo Casi que financiero Porque este tipo De organizaciones Se convierte en el Respaldo financiero De los productores En el fiao En el desuelto De la mercancía Prácticamente A la palabra Al apretón de manos A la honradez Del productor Y la confianza Que tiene el distribuidor Con él Donde la caja menor Es el almacén Y a veces se convierte En la caja mayor Sabiendo Que ese agricultor Juicioso Ese agricultor responsable Va al final A responder Por esos recursos Que se le entregaron Para que fuera Todos los días Más productivo Allá en su fin Buenos días Nos encontramos En la ciudad de Granada Estamos participando En la primera feria Expo Futuro Organizada por Juan Carla Bolestia Muy contentos De estar aquí Comprometidos Con el agro En el Ariari Laboratorio Skolvet Es una empresa Que produce Medicamentos veterinarios De primera calidad Producimos Antibióticos Antiparasitarios Tónicos Vitamínicos Antimastíticos Y al mismo tiempo Somos importadores Y distribuidores De una empresa Que produce Protocolos Para inseminación Artificial A término fijo De la marca Skolvet Con estos productos Garantizamos Que sus animales Tenga una Adecuada sanidad Un adecuado crecimiento Un adecuado bienestar Y al mismo tiempo Estamos comprometidos Con la sanidad Reproductiva De suato ganadero La zona del Ariari Es una potencia Agrícola Pero al mismo tiempo La explotación Ganadera Está creciendo A pasos agigantados La lechería La ganadería De ceba De forma Semi extensiva Ha crecido En buena parte Al mismo tiempo Es la despensa Agrícola Y ganadera De la ciudad De Bogotá Casi que Surtimos de carne A los bogotanos Quiero presentarles La dicloxilina La dicloxilina Es un producto Producido por Col-BSA Es una combinación De una Oxitetraciclina Larga acción Con un diclofenaco Incorporado La oxitetraciclina Larga acción Nos produce Un efecto antibiótico Que abarca Hasta 5 días Mientras que El diclofenaco Nos controla El dolor La inflamación Y la fiebre Por lo tanto Es un antibiótico De primera elección Para castraciones Cirugías Enfermedades generales Ya que nos combate La depresión El decaimiento Y al mismo tiempo Nos controla La enfermedad Cuando usted aplica Dicloxilina Sus animales Superan el shock Y salen De la inyección Al potrero A consumir alimentos Y por ende Se evitan Las pérdidas De peso Y las recaídas Al mismo tiempo Quiero presentarles El Combit El Combit Es un complejo B Que viene Al doble De concentración De los complejos B Tradicionales El Combit Nos aporta 35 miligramos De tiamina 5 miligramos De riboflavina 100 miligramos De nicotinamida 100 miligramos De cianocobalamina Y 5 miligramos De ácido pantoténico La dosis Que nosotros recomendamos De Incombit Es de 5 a 7 centímetros Por animal adulto Vía intramuscular Y al mismo tiempo Deseo presentarles El Ibergi Oro Una Ibermectina Al 3.15% De gran calidad La Ibermectina Nos controla Paraditismo interno Por cerca de 60 días Nos controla Garrapata Por otros 60 días Y los controla El noche Por 140 días Aplicando Ibermectina LA Controla el paraditismo Tanto interno Como externo En los datos Y en sus animales Muchas gracias Buenos días En la Federación Nacional De Arroceros Estamos haciendo parte De esta primera feria De Agrofuturo Ya que somos parte De la cadena productiva De la región Estamos incursionando En otros cultivos También Como son cítrico Sandía Y ahora venimos Con nuestra propia Marca de arroz Para llegarle A todos nuestros Consumidores Nosotros como Ferraro Estamos buscando Llegar al consumidor Final con un nuevo Con un producto De gran calidad Tenemos también Nuestros agroquímicos Que son parte fundamental Para nuestros cultivos Hoy incursionando Tenemos unas variedades De arroz De las mejores semillas Que se han producido En el país Dando a conocerla En los últimos años Y cada día Trabajando más Por los agricultores Para atraer Estas nuevas variedades Dando la importancia A esta gran región Que ya es Una gran defensa Agrícola Para el centro Del país Donde Tenemos Un gran porcentaje De Productos Agrícolas Allí Entonces Como Ferraros La mayoría De agricultores Que tenemos En la región También son ganaderos También tenemos Nuestra línea Veterinaria Que son nuestros Productos de agro Donde vamos a encontrar Una gran variedad De productos Búsquedos Somos la federación Estamos ubicados En el barrio El Progreso Allí donde Con gusto Se le atenderá Para todas sus necesidades Ya sean Agrícolas O pecuarias Hola Muy buenos días Mi nombre es Sandra Walteros Trabajo con Sigenta Para la zona Del Ariari En la feria De hoy Estuvimos con Todo nuestro Paquete Tecnológico De agroquímicos Para plátano Para cítricos Para sandía Para arroz Y para maíz Adicional Tenemos un material De gran importancia Impacto en nuestra zona Que es una zona Maicera Con un material Que es un híbrido Víctera 3 Con tecnología Para glifosato Glufosinato Y lepidócteros Por el día de hoy Y por este largo Periodo De la zona Maicera Hasta septiembre Vamos a tener Una gran promoción En Agrofuturo De 10 bolsas De maíz Más una De TH De refugio Y una caneca De 20 de Toastown Para que vengan Y aprovechen En Agrofuturo Las mejores soluciones Tanto en agroquímicos Como en semilla Pueden encontrar En el día de hoy La zona del Ariari Como todos ustedes saben Es una zona Muy potencial En maíz Y en diversos cultivos Tenemos sandías A plátano Con grandes potenciales De rendimiento Donde Singenta Quiere aportarles A ustedes Todo el acompañamiento Para sus cultivos Y ofrecerles Las mejores ofertas Tanto económicas Para que sean Mucho más rendidores Dentro de todas Sus labores Singenta Con Agrofuturo Busca para ustedes Las mejores soluciones Para sus problemas De malezas Plagas Y enfermedades Dentro de eso También estamos Trajiendo herramientas Que les permitan A ustedes Unas altas Producciones En cuanto a maíz Con producciones De más de 7 toneladas Y protección En sus cultivos Contra malezas Plagas Y enfermedades Tenemos todo El paquete Tecnológico Para la protección De sus cultivos Y altos rendimientos Con ustedes Pueden encontrar En la zona Alarial Y diversas parcelas Donde también Van a encontrar Y evidenciar Los programas De los diferentes Planes De los competidores Hoy Singenta Y Agrofuturo Le ofrece Las mejores soluciones Y altas producciones Agrofuturo Y Singenta Y todo su canal De distribución Maneja un programa De acompañamiento Con ingenieros agrónomos Capacitados En diversos cultivos Hoy tenemos Más de 5 personas Haciendo promoción En el campo Aparte del equipo Que maneja Agrofuturo Singenta Siempre busca Hacer un acompañamiento Desde el inicio De siembra Hasta el final De su cosecha Por eso Cuenten con nosotros Desde inicio Hasta el final De sus cultivos Shindaigua Los especialistas En guadañadoras Para trabajo pesado B45 La guadañadora Incomparable Nuevos modelos B460 Y B430 A un superprecio Shindaigua La guadañadora Japonesa Más vendida En Colombia Cero tiempo De retiro Una razón más Para elegir Epinex De Behringer Ingelheim Rocoumin Foliar completo Con aminoácidos De nueva generación Distribuye Casa del Agricultor En el Valle del Cauca Y Betiagro En Santander Motomart SA Distribuidor exclusivo Para Colombia De Kubota El tractor japonés Que ama la tierra Y la más completa Línea de implementos Para la agricultura La ganadería Y la agroindustria Motomart SA Calidad Experiencia Y servicio Para el campo Buenos días Mi nombre es Sergio Sandoval Soy el gerente comercial De Nufar Nufar es una multinacional Australiana Que tiene una gran presencia Aquí en la región Del Ariari Del Meta Y todo lo que son Los llanos orientales Para nosotros Es motivo de orgullo Participar hoy En la primera feria Agrofuturo Para nosotros El apoyo a la región Con nuestros productos Y las soluciones Que damos Para que los agricultores Tengan mejores producciones Ese es nuestro objetivo Estamos muy contentos De poder compartir Con Juan Carlos De participar en esta feria Somos un gran aliado Y en la zona Queremos seguir invirtiendo Para progresar Progresar nosotros Progresar Agrofuturo Progresar los agricultores Es el fin de Nufar Nuestro foco Es la agricultura Nosotros brindamos Soluciones A los agricultores Para sacar mejor cosechas Y tenemos Grandes aliados En este caso Como lo es Agrofuturo Juan Carlos Olestia Su esposa Y todo su equipo de trabajo Que hacen parte De nuestro equipo Aunque seamos Empresas diferentes Son nuestros aliados Son nuestros partners En la región Tenemos Varios representantes Andrés Laguna Es nuestro representante principal Pero tenemos Ocho Nueve promotores Que cubren la región Agradecerle a Juan Carlos Por la invitación Y estamos muy contentos Y esperamos Seguir participando En esta feria Buenos días Mi nombre es Carolina Borbo Soy integrante Del grupo Nufar Queríamos agradecer Primeramente a Dios Y a ustedes Que hayan hecho posible Nuestra feria Expo Feria Agrofuturo 2019 Contarles que Estuvimos muy contentos Fue un éxito total Realmente todo lo que nosotros Lo hicimos Fue para beneficio De nuestros clientes Para que pudieran Llegar a nosotros Saber que hay una compañía Saber que nosotros Estamos dispuestos A colaborarles a ustedes En lo que necesiten Asistencia técnica Que por lo general En todo el almacén Nosotros contamos Con muchos asistentes técnicos Para que ustedes Se apoyen en nosotros Para que vengan A nuestras instalaciones Para que aprovechen El servicio que les ofrecemos Pero lo principal Que nosotros Queríamos ofrecerles Era la feria Para que ustedes Observaran los descuentos Que pensamos en ustedes Que queríamos que fuera Un día Para nuestros agricultores Para nuestros dealers En toda la zona del Meta En Arauca En San José del Guaviare En Acacías En Villavicencio Entonces lo que nosotros Queríamos Como con este tema De la feria Era que fuera para ustedes Y disfrutaran De nuestros descuentos Afortunadamente fue un éxito Asistieron absolutamente todos Yo sé que los que No pudieron asistir Pues hubo una intención Posiblemente no hubieron Las maneras de venir Y pronto estuvieron ocupados Pero pues lo importante Fue que lo logramos Que hablamos con ustedes Que los que no pudieron venir Se hicieron los negocios Por teléfono Pero les agradecemos De verdad Que hayan disfrutado De esta gran expoferia Que Agrofuturo Les ofreció Sabemos que no va a ser La última Van a haber más expoferias Anuales Para ustedes Y yo sé que los que no vinieron En esta feria En este día especial Lo van a seguir haciendo Los demás días De verdad les agradecemos De parte de Nufar De parte de toda la empresa Agrofuturo Muchísimas gracias Bueno buenos días Amigos agricultores En el día de hoy Pues agradecer A la empresa ProServicio del Futuro Que nos realizó La invitación Para participar En la primera expoferia Agrofuturo En Granada Meta Nosotros participamos Con la empresa Saper Agrobiológicos Vinculados con toda La línea biológica En alianza Puntamente con Agrofuturo Yo hago parte De la zona arauca Nos trasladamos hasta acá Para participar en la feria Haciendo un éxito Además agradecer también A todas las casas comerciales Que participaron En este gran proyecto En esta gran iniciativa Esperamos que haya sido De gran agrado Para todos los que participaron Y siempre con Don Juan Carlos Hablista y Doña Jessica Giraldo Quien contribuyen día a día Y luchan junto con todo Su equipo técnico Para fortalecer Todo el campo Y los agricultores En general De la zona Del Ariari De Casanare De Meta Arauca Indispensable En todos los procesos De evolución Tanto de nosotros Como profesionales Como los agricultores Creciendo cada día juntos Creyendo en el campo De verdad La feria fue una iniciativa Pues de En alianza Con las diferentes Casas comerciales Fue un evento Que se estaba buscando Que se estaba esperando Para que todos los agricultores Participen Esperamos que el próximo año Ustedes tengan en conocimiento Que cuentan Con un aliado comercial No solamente Con Saper Agrobiológico Sino con todas Las diferentes empresas Que participaron Que las empresas Hacen su aporte Para que se pueda Contribuir a ustedes De manera que Conozcan nuestros portafolios Que conozcan Todo el equipo técnico Que trabaja con Agrofuturo En alianza Con cada casa comercial Que somos un equipo Sólido Profesional Que hacemos parte Hombres y mujeres Que día a día Salimos a campo Para poderles ayudar A ustedes De manera que Podamos salir adelante Juntos Finalmente Un agradecimiento especial A todos los agricultores Que nos acompañaron Tuvimos agricultores De muchas zonas De muchas partes del país De Arauca Vino gente a visitarnos Se dieron cuenta De que vale la pena Creer en esto Que vale la pena Creer en el campo Colombiano Y pues muchas gracias A don Juan Carlos Aolesti Agro Servicio del Futuro En general Bueno amigos Hasta la viente Si se ha perdido algo Del mundo del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera A nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook Twitter e Instagram Y por favor Se suscriben En nuestro canal De Youtube No hay disculpa Para perderse Nuestros programas Porque los puede ver A cualquier hora Del día a la noche Y en cualquier parte De este planeta Los expertos en producción Usamos Belamil A mi ganado Siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Chipiadoras de madera Viver Diprocar Combate los hemoparásitos Y anemian sus animales Un producto De laboratorios Colbet Creando Bienestar El negocio Del abastecimiento De insumos Agrícolas A los agricultores Es un negocio De confianza ¿Por qué? Muy sencillo Son agricultores Que van de pequeño A grande Primero Segundo Son personas Que en esta región Empezaron siendo jornaleros Ustedes ya vieron Los patilleros Bastante exitosos Y producen casi Que el 100% De la patilla Que consume este país Pero lo peor No tienen acceso Al crédito oficial Al crédito bancario Entonces ¿Qué pasa? Que su único socio Productivo Es el almacén Y a eso está Agrofuturo Con esa red de almacenes Por toda la región llanera Desde Arauca Que ya estuvimos ¿Se acuerdan? Cuando estuvimos Por ahí en Botalón Viendo esos racimos De plátano Artón gigante En Arauca Muy cerca Atame Hasta el Guaviare Que queda tres horitas De acá Del municipio de Granada Donde se está trabajando También muy duro ¿Por qué? Por producir Por sacar este país adelante Por apostarle al campo Por generar empleo Por tener una Colombia tranquila Una Colombia en paz Y nuestros agricultores Son exitosos Tienen calidad de vida Tienen liquidez Y siguen adelante Y siguen adelante Pues todos los días Ese imán Va perdiendo fuerza De irse a lo fácil A lo ilícito Y a lo riesgoso Simplemente Este modelo Que solamente exige Que le compren Que le consuman Los productos Que los valoricen Que los hagan sentir Importantes Que es lo que estamos Haciendo nosotros acá A todos nuestros agricultores De todo el país Para que ellos garanticen Que esos muchachos De nuevas generaciones Les guste el campo Vivan del campo Ganen plata en el campo Y monten sus empresas Agropecuarias Como lo están haciendo Estos amigos De Las Vegas Del río Ariadí Muy buenos días Mi nombre es Wilson Sepúlveda Soy ingeniero agrónomo De la empresa Gelandina Dando agradecimiento A los diferentes almacenes Productores Y agricultores De nuestro municipio Que nos acompañaron En nuestra primera Feria agroindustrial Realizada en el municipio De Granada A la cabeza Del gerente Y dueño De la compañía Juan Carlos Aulestia Junto con su esposa Jessica Gracias a la empresa Gelandina Que nos ayudó Para que esta feria Agroindustrial Fuera un éxito Apoyándonos En la parte Técnica Personal Con todo su Personal Capacitado Realizando una tarea Como fue Apoyar al agricultor En las diferentes Preguntas Dificultades Que tienen Para producir Sus alimentos Ya sea Llevándolos Con la parte Guiándolos Con la parte De insecticidas Fungicidas Fungicidas Herbicidas Todo esto Con el fin De que ellos Mejoren su calidad De producto Y lo tengan A menor costo Y mejor calidad También en esta feria Tuvimos Grandes descuentos Rifas Capacitaciones Todo esto Lo realizamos Con el fin De que hace Mucho tiempo Los agricultores Estaban pidiendo Este acompañamiento Para los diferentes Cultivos Que se producen En la zona Buenos días Mi nombre es Didier Elías Rubio Soy asistente técnico Para la empresa De Campofer Estamos el día de hoy Acá en la primera Expoferia Agrofuturo Una feria Hecha Pensando Directamente En el productor Colombiano El productor De acá De la parte De los llanos Trayéndole Las nuevas Tecnologías Nuevas ofertas Mostrándole La parte De los portafolios De las empresas Las diferentes Empresas Que están vinculadas Con Agrofuturo Pues la empresa De Campofer Se vincula A esto Con el fin De dar a conocer Sus productos De hacerle un acompañamiento A los productores De que Sus cosechas Asegurar Una buena producción De sus cosechas Pues ya que El agricultor Es la base Fundamental De la sociedad Tenemos descuentos Por compras Realizadas Para la empresa Igual que Las diferentes Empresas Tuvieron descuentos Rifas Promociones Algunos premios Para los agricultores Que se vincularon Y pues Contentos Y satisfechos De que nos acompañen Pues la idea Es seguir haciendo Este tipo de actividades No solamente Para la parte Del meta Sino que Podríamos llevarlo También A agricultores De otros departamentos Por lo menos Casanare O Arauca Que también Hay un buen potencial De agricultores Allá Entonces pues La idea es Seguir replicando Esto Y que cada vez Que se haga Estos eventos Los agricultores Se vinculen Y hagan parte De esto Y pues En últimas Se benefician De estos eventos Pues son hechos Estos eventos Pensando Específicamente En los agricultores Bueno pues Hoy vimos El acompañamiento De cientos De productores Que se vincularon A esta feria Pues la idea Es que En las futuras ferias Más agricultores Estén sumando A esto Y que estén gozando De los beneficios Que les ofrecen Las diferentes empresas Nuevos paquetes Tecnológicos Nuevas formas De cultivar Y pues El acompañamiento Esto es lo fundamental Para eso está hecho esto Los expertos en producción Usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas Uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Cazatoro John Deere Presenta su tractor 5090E El dueño Del campo Guayú La carne más rentable Ingrese al gran negocio Del guayú Semen Embriones Y reproductores En Guayú Beef Company Evite accidentes Con aves Con el cañón Espantapájaros Bienvenidos A las ferias De Agrofuturo La primera Gracias a Dios Fue un éxito A nuestros amigos A nuestro grupo Agricultores A nuestra familia A nuestros empleados Gracias por venir Yo sé que la carretera La vida al día No estuvo muy difícil Pero todos Estuvieron cumpliendo acá Gracias a mis amigos A mi familia Que estuvieron acompañándonos Esta idea Que partió De una locura Y ahora Es un éxito Gracias a nuestros Agricultores Que nos acompañaron Nuestra familia Nuestros amigos La idea Era que todos Estuvieran acá Compartieramos Un rato agradable Una tarde agradable Tuviéramos Nuestras promociones Precios Con nuestros mejores clientes Nuestros mejores dealers Nuestros mejores amigos Agrofuturo Es una empresa Que nació De la nada Y ahora Es una gran empresa Que tiene 52 empleados 28 distribuciones Y estamos en cada pueblo Esperando que Todos los agricultores Les vaya bien Organizándolos Y acompañando a todo el mundo Esto empezó Con una historia Que mi esposo Quería empezar Una empresa pequeña Para llegar a nuestros agricultores Y darles la mejor atención Se fue creciendo Y gracias a él Ya llevamos una gran empresa Con mucha gente a favor Con los productos bien Con los proveedores en línea Con esta empresa pequeña Ya ahora es muy grande A pesar de la violencia De todo lo que pasa En el pueblo Queremos ser una empresa grande Y llevar mejor bienestar Para todo el mundo Ahora tenemos El bar Tenemos El lavadero Tenemos muchas cosas Para que todo sea de la mano Esto fue creciendo Gracias a nuestros agricultores A la confianza A que siempre trabajamos Con la gente honesta Queremos lo mejor Para la gente Para nuestros agricultores Apoyándolos Excelente atención Queremos brindar Que no sea un negocio Sino que sea una amistad Con ellos Y estar rodeada De mucha gente buena Ahí estamos creciendo Con los grandes dealers En varias ciudades En varios pueblos Ahorita estamos Por lejanía San José Arauca Puerto Rico Puerto Gerald Dos Quebradas San Martín Granada La transmisión Y la idea Lleva los productos Donde los podamos llevar Más lejos A llevar nuestros productos A los productores Para que ellos puedan Tener confianza Que son bien Que son de las empresas Y que son Productos confiables De óptima calidad Tenemos Una línea De varios ingenieros agrónomos Para que vayan A cada punto Y visiten a su agricultor Y a cada dealer Agradeciéndole A todos los que nos acompañaron En este momento Tan agradable Fue nuestra primera feria Gracias a nuestros Proveedores Como Wes Calcón Nufar Agrocentro Bueno A todos nuestros proveedores A nuestros clientes Que desde muy lejos Llegaron acá Para estar y compartir Con nosotros Un rato agradable A nuestros clientes Y a nuestros dealers Usbarna Somos la marca Que acompaña el progreso Y bienestar En el campo colombiano Creemos en la capacidad De transformar la tierra En alimento Y en los corazones Que cultivan El sustento De nuestro país Ofrecemos máquinas Diseñadas Para contribuir Y facilitar De forma eficiente El desarrollo Del sector agrícola Usbarna El poder De la transformación 150 días De control De parásitos Internos Y externos En bovinos Long Ranch De Behringer Ingelheim Cefticer Ceftiofur Al 5% Único en solución Un producto De laboratorio Servinsumos Bueno amigos televidentes No olvidemos entonces Nuestra cita Mañana bien tempranito 4.05 de la mañana Hora colombiana En el mundo entero Atrás del canal Internacional RCN Nuestra tele Acá En el mundo del campo La cara productiva De nuestro país Nuestra tele